27 alcaldes de Caldas firmaron convenios con centros penitenciarios de la región. La gobernación de Caldas informó que durante el acto a la administración se han entregado cuatro vehículos a los centros penitenciarios de Manizales, La Dorada, Salamina y en esta oportunidad Aldiaguadas. Hoy tuvimos dos hechos muy importantes. Primero, logramos que los alcaldes firmaran los convenios con las nueve cárceles que tiene nuestro departamento, lo que permite que los internos tengan una buena calidad de atención en situación de condenados. Aportes que mejorarán su alimentación, hospedaje y salud. El segundo tema es la entrega de un vehículo. Hoy había dos peticionarios, Río Sucio y Aguadas. Se llevó a votación del comité y el que ganó fue Aguadas. Este será, además, un complemento para el transporte y remisiones de los reclusos de Pácora, cierro comillas, explicó Carlos Alberto Piedraíta, secretario de Gobierno de Caldas. El alcalde de ese municipio, Óscar Johnny Zapata, agradeció al secretario de Gobierno su gestión y compromiso con los reclusos del departamento, abro comillas. Estamos esperando hace mucho tiempo este vehículo, pero el que nos iban a dar se lo asignaron a Salamina. Ahora el doctor Piedraíta nos ayuda a tener esta importante gestión para los aguadeños. Es una cárcel de mediana seguridad que tiene más de 100 internos y esto nos facilita el traslado de los reclusos a ciudades como Manizales y a centros médicos, cierro comillas, indicó el alcalde.